Comenzamos con el capítulo del día de hoy. Eugenio, ¿qué quiere partir? ¿Secreto bancario? Listo. Vamos, nos hizo un video, le mandamos un cariño de salud a Axel Kaiser. Está, tengo entendido, en Europa, ¿no? En Alemania. A ver, póngale play, por favor. Nos están diciendo varias mentiras. La primera mentira es que levantando el secreto bancario se va a poder perseguir de manera más fácil el crimen organizado. Eso es falso. En Chile de partida, los tribunales siempre otorgan el levantamiento del secreto bancario cuando hay una investigación en curso. Así que los tribunales no son el problema. El problema está en la burocracia anterior, que lo hace todo lento y que es un desastre como toda la burocracia en Chile, porque nada de lo que sea estatal funciona bien en nuestro país. En segundo lugar, es mentira que va a disminuir el crimen organizado por el levantamiento del secreto bancario. Todos los estudios que yo he consultado a nivel internacional muestran que existiendo la posibilidad de levantarlo de vía judicial no cambian absolutamente nada el delito o el crimen porque se puede levantar por vía administrativa. En tercer lugar, una vez que se pueda levantar el secreto bancario por vía administrativa, los políticos van a tener acceso a todo lo que hacemos con nuestras vías, absolutamente a todo. Uno le puede sacar una radiografía completa a un individuo a partir de todas las transacciones que tiene en su cuenta corriente. Por ejemplo, usted tiene una enfermedad y no quieren que nadie lo sepa, bueno, es cosa de mirar la cuenta corriente, en qué están gastando la plata, qué medicamento están comprando, va a aparecer ahí y por lo tanto se va a saber qué enfermedad tienen. Y así con todo lo que hacemos. En cuarto lugar, obviamente, los políticos van a utilizar esa información para perseguir a opositores, para presionarlos, para extorsionarlos y así sucesivamente, y esto se ha visto en prácticamente toda América Latina cuando aspirantes a dictador han tenido la posibilidad de acceder a este tipo de información y aplastar la privacidad. Hay que decir también que el secreto bancario es privacidad económica, eso es lo que es, y como es ya sugerido, garantiza que el Estado no abuse del poder que tiene sobre los ciudadanos. Si la lógica que se está aplicando para levantar el secreto bancario o terminar con nuestra privacidad económica es real, entonces también tenemos que autorizar a funcionarios públicos cualquiera, ¿no es cierto?, o los que diga la ley, a que intervengan nuestros e-mails, a que intervengan nuestros teléfonos y a que ya en nuestra casa, todo sin orden judicial previa, porque podríamos estar involucrados en el crimen organizado. ¿Por qué levantar el secreto bancario o acceder a nuestra información bancaria por sospecha de que estamos en el crimen organizado y no a nuestros e-mails, por sospecha de que estamos en el crimen organizado, por ejemplo? No tiene ninguna lógica. Por último, los más beneficiados con el levantamiento del secreto bancario, aparte de los políticos que quieren utilizarlo para extorsionar y presionar y controlar a la población, porque no hay duda que va a terminar siendo utilizado en eso, son... es el mismo crimen organizado. Porque una vez que los funcionarios estatales determinados en la ley tengan acceso a esa información, va a ser muy fácil para atender agua para cualquiera de estas organizaciones criminales, presionar o sobornar o qué sé yo, para tener acceso a esa información y finalmente saber a quién tienen que secuestrar. Así que aquí en realidad, en vez de trabajar contra el crimen organizado, se está trabajando a favor del crimen organizado. Así que no dejemos que los políticos se salgan con la suya destruyendo nuestro derecho a la privacidad. Es uno de los últimos recursos que nos queda frente al abuso del poder estatal y también a la potencialidad de que el mismo crimen organizado termine beneficiándose de esta ley que por algo va a estar promoviendo el Partido Comunista. Buenas tardes a Axel Cayce, le damos las gracias por hacerse el tiempito y mandarnos ese video sobre el levantamiento del secretario bancario. Senador, nosotros estábamos conversando un poquito antes de arrancar el programa y tú me estabas diciendo que así como viene la ley, no tiene los votos. ¿Nos puede explicar un poquito la letra chica de esta ley? Sí. Lo que pasa es que es un tema que parece bastante técnico, pero lo que busca es perseguir el crimen organizado. Eso es lo que dice el titular, eso es lo que nos vende el gobierno, perseguir el crimen organizado. Entonces, en el país han habido cinco peticiones este año de solicitud de levantamiento del secreto bancario y las cinco se han otorgado. Y es mentira que se demora una enormidad. Así es. 24 horas tú puedes levantar el secreto bancario. Así es. Entonces, no es hoy día un problema para el país el levantamiento del secreto bancario. Lo que pasa es que hoy día está la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero. Que el banco le mande información por transferencia sobre monto. Exactamente. Y esa depende del director del Servicio de Impuestos Internos, que es designado por el Presidente de la República, ¿no es cierto? Y por el Ministro de Hacienda, designado también por el Presidente de la República. Entonces, yo no tengo ningún problema. No es el problema en que acá se abra el secreto bancario. Lo que yo estoy abogando es que sea un órgano que sea autónomo. Hoy día, Impuestos Internos no es autónomo. No va a ser un problema para la gente de la casa, ni va a ser un problema para el narcotraficante. A ellos nos lo van a perseguir porque seguramente el narcotraficante maneja cuentas afuera, en dólares o en bitcoin. Pero yo no he visto un narcotraficante haciendo un cheque a fecha. Para que la gente lo tenga más claro, digamos. Entonces, hoy día, si lo que se pretende es perseguir el crimen organizado, no es esta la alternativa. En Chile lo que se está haciendo hoy no es abrir el secreto bancario. El secreto bancario ya está abierto. Lo que se está haciendo es sacar a un juez de tener esa atribución y dejarla en un organismo que es político. Y que eso es peligroso. Acá, Karim, lo que uno ve, y esta es una discusión que se viene dando hace tiempo, que es la autonomía del Servicio de Impuestos Internos que no dependa de los gobiernos de turno. Ya fue permeado el impuesto interno con el caso Hermosilla. Que el caso Pentea fue un problema, el caso Hermosilla otro problema. Entonces, yo prefiero que el crimen organizado tenga que ir detrás de jueces, que son muchos, a tener que ir detrás de un encargado de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero. Entonces, me parece que es muy peligroso darle tanto poder a un organismo que es político. No tengo un problema en que se abra el secreto bancario, pero que sea un organismo autónomo, no sea el Banco Central, por ejemplo. Pero hoy día el secreto bancario está viento. Y senador, te quiero preguntar la siguiente, antes de abrir la conversa. Ya que tenemos tantas ganas de abrir el secreto bancario, el presidente, el ministro, la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, el casete del secreto bancario. ¿Y por qué no partimos de manera escalonada y vamos dando gestos al tiro a la ciudadanía y decimos, bueno, abramos el secreto bancario a parlamentarios, jueces, fiscales, en una primera medida, ¿cierto? Comandante en jefe de la Fuerza Armada, para ir dando señales de transparencia. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo y es legítimo porque ya hemos visto cómo se ha metido el narco en la política. Sí. Entonces, si quieren abrirlo, yo no tengo ninguna, digamos, problema que se... Pero hoy día el secreto bancario no está cerrado en Chile. Lo que pasa es que hay que pasar por un juez. Y eso es lo que quieren hoy día, que no se pase por un juez. Entonces, eso me parece a mí que es peligroso. Y es una gran mentira. A ver, Elton. Pero, ¿por qué es una gran mentira? De repente, por ahí, un columnista dijo que las autorizaciones para asalto el secreto bancario duraban casi dos años. Mentira. Es mentira. Mira, mire, la unidad de análisis financiero solicita, no a la corte de operaciones, a un ministro de la corte, autorización para asalto el secreto bancario constante. ¿Sabe cuánto se demora promedio un juez en hacerlo? Entre 24 y 48 horas. Eso es lo que indica la jurisprudencia. Aldo, yo lo he dicho en este programa y lo vuelvo a decir, muchachos. A mí me han levantado dos veces el secreto bancario. Pero, pero, por abajo. No, 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 por petición de un, de, 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 de petición de alimentos, otros juzgados, pero te lo hace un fiscal. Y se demoran 24 horas. ¿24 horas? Llaman por teléfono al banco. El banco le dice, toma, aquí está, todo. Le manda un correo, Gonzalo. Un correo, todo. Se le pregunta al ministro de corte, mire, señor, ilustrísimo señor magistrado, corte de operaciones de Santiago, por ejemplo. En la unidad de la análisis de Nacieros, después de los siguientes antecedentes, solicita su autorización para acceder a las cuentas corrientes de este caballero. ¿Sabe lo que hace el ministro? En 24 horas le contesta. O sea, es mentira cuando le dicen a usted, señora, señor, es mentira cuando le dicen que se muera dos años. Eso es falso. Se muera 24, 48 horas un ministro de la corte de operaciones. Por lo tanto, es mentira. Ley 19.913. Cris, acá hay que pensar que estamos en dos años electorales. Estamos en un año donde estamos eligiendo alcaldes, concejales, gobernadores. Próximo año tenemos elecciones en el Congreso, elecciones de presidente. Hay que ver bien quienes están en el gobierno hoy. Y acá una vez de nuevo vuelve a entrar el Partido Comunista y acá vamos a hablar del Frente Amplio, de todas las personas que rodean al presidente Gabriel Boric. ¿Para qué quieren ocupar esta herramienta en un órgano que efectivamente no es autónomo, como bien explicaba el señor Bianchi, y que hoy requiere orden judicial? ¿Para qué lo quieren? A ver, imagínense que el levantamiento del secreto bancario fuese en fácil y fuese, dependiese de una sola persona, el director del OHAF. Tendrían la información de todos los candidatos, de todos los opositores, de todas las personas que hacen campaña. ¿Y cómo crees que los irían a presionar si es que encuentran que, y les parece, que algo estuviese fuera de lugar? ¿No es acaso esa una de las maneras de presionar del mejor estilo de los gobiernos autoritarios en el mundo? Exacto. O sea, vamos para allá. Es demasiado evidente, es como cuando la señora Camila Vallejo quiere hacer la comisión contra la desinformación. Esto es lo mismo. Quieren meterse en las cuentas bancarias de todos para poder después apretarlos. Apretarlos a todos. Yo te voy a decir algo más. Y eso es corto en la libertad. Ayer salió una noticia, y voy contigo Nico, pero ayer salió una noticia donde el gobierno celebraba la recaudación en temas de contribuciones a propietarios. Ustedes saben que las personas que se están atrasando en tres cuotas, en tres cuotas de las contribuciones de la casa propia, te están mandando a remate. Te están rematando la casa por atrasarte tres cuotas, muchachos. Si tú tienes una propiedad y te atrasas tres cuotas en las contribuciones, te están mandando carta para rematarte tu casa. Así están. Entonces, perdón, para hacer ronzalo, no caigamos, no caigamos todos en... Porque, a ver, decir que hay que levantar el secreto bancario suena bien. Y yo tampoco tendría problema con el tema del levantamiento del secreto bancario si estuviese bien ejecutado. Pero no hay que dejar que esto se convierta en una herramienta de uso político de quien gobierne. Porque esto puede ser de lado y lado. Eso es. Nico, pregúntale. Yo creo que vemos en este debate mucho nerviosismo. Y ese nerviosismo, en general, no proviene de la ciudadanía. Usted, señor, señora que está en su casa, no tiene ningún nerviosismo en que le abra las cuentas corrientes. Ese nerviosismo, generalmente, está instalado en otra esfera. En la esfera política, en la esfera empresarial, etc. Si uno persigue argumentos en contra de levantamiento a través de una unidad especializada, con funcionarios especializados, o sea, con todo un protocolo, probablemente igual siempre van a encontrar una manera de decirle a usted en su casa, señor, señora, no se puede levantar el secreto porque ataca el principio de libertad, porque ataca ciertos principios. E incluso podrán tener razón algunos de esos elementos. Pero yo planteo lo siguiente. Estamos hoy día en el peor escenario que ha tenido este país con la lucha ante el narcotráfico y el crimen organizado. El peor. Si alguien dice que ha habido un momento en la historia de Chile en el cual hemos estado más amenazados que hoy día, es mentira porque no lo hay. Yo le, perdón, Nico, yo le levantaría el secreto bancario a todos los candidatos concejales al alcalde ahora. Y por lo tanto, si tú me preguntas a mí, situaciones extraordinarias merecen medidas extraordinarias. Y ante la situación que estamos viendo hoy día, donde candidatos a presidente de la República nos hacen ver de que efectivamente el narco ya se metió incluso en la esfera política, si tú me preguntas a mí, ante estos escenarios particulares, yo sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo en que existe una unidad especializada que en un solo minuto puede acceder a la cuenta bancaria de una persona, rastrear información y hacer con esa información ejecuciones de acciones. Pero partamos con la clase política. Yo estoy totalmente de acuerdo. Partamos con los políticos, partamos con los políticos, partamos con los políticos, partamos con todo aquel que recibe grandes remuneraciones. Sí, miren, el 99% de la población probablemente no recibe grandes remuneraciones en sus cuentas corrientes. El tema es acá, es que siempre van a encontrar la manera en que decimos no se puede hacer porque atenta a un principio de libertad, etc. Oiga, en la calle se está muriendo la gente a balazos, niños menores, en Puente Alto, un niño de 8 años murió, ¿cierto? Porque encontraron un arma. Estamos en una situación impresionante en la historia de Chile. Necesitamos medidas excepcionales. Y si esas medidas son abrir las cuentas para detectar a los políticos chantas, a los políticos corruptos, a los funcionarios públicos, etc., hagámoslo. Es el momento. Eso te lo doy. Es Pancho Rego o Mervio. Yo creo que el argumento de Nico es súper falaz porque en el fondo con el argumento de poder tener información del crimen organizado, tiene razón Axel, entonces entreguemos los mails y los celulares y los chats y entonces vamos a tener la información. Pero, momento, el secreto bancario, el secreto bancario, el secreto bancario, el mail, pero los whatsapp no, mirá los que han tenido ahora que no los quieren entregar. ¿Son del Estado? Bueno, hay una cosa importante. El tema del secreto bancario tiene que ver con la intimidad. Tiene que ver con la intimidad en qué sentido. Efectivamente, sí, en 24 horas te lo abren. Pero usted, usted en su casa, ¿le gustaría que entren a su casa a registrar su casa sin permiso del juez? Por supuesto que pueden entrar a su casa si usted es sospechoso de algo y con la orden judicial pueden entrar a tu casa. Pero el secreto bancario tiene que ver con tu casa, con tu espacio. Y por lo tanto, si tú no eres sospechoso de algo, y una cosa importante, Nico, los narcotraficantes no dan boleta y tampoco se hacen transferencias, se pagan en efectivo y después blanquean en negocios reales para que entre al sistema. Por lo tanto, hay muchos negocios reales que deben ser investigados por subactuales. Es lógico que haya una cierta cantidad. O sea, hay muchas cosas que son otra vía. Aquí hay otro objetivo. Y en ese sentido, Chris tiene razón. El objetivo es controlar y apretar a las personas. Y aquí viene el punto. Las constituciones, que estuvo tan de moda, ¿para qué están hechas? Para protegernos a nosotros del Estado. Le vamos a entregar el poder del Estado para que tenga a los ciudadanos agarrados del cuello por razones políticas, porque le caíste mal, porque de alguna manera te quiere anular, porque te quiere silenciar, porque te quiere cualquier cosa. Esto es absolutamente arbitrario. Con permiso del juez, por supuesto. Pero para eso tiene que haber una sospecha sobre mí. No porque sí. Fabián. Yo creo que este debate tiene una trampa. Tiene una trampa, porque claro, si a mí me preguntan que si estoy de acuerdo en darle más facultades al Estado para restringir las libertades democráticas, la intimidad, obviamente yo te voy a decir que no. Por el mismo motivo por el cual yo estoy en contra, por ejemplo, de aumentar las facultades punitivas que tiene el Estado, aumentar las penas, por el mismo motivo. Ahora, ¿cuál es la trampa? Que se trata de manera igual al trabajador de a pie de quienes tienen poder. Entonces, con esta idea de la igualdad ante la ley, se esconde la desigualdad real. Entonces, obviamente que no es lo mismo, y yo no estaría de acuerdo con que el Estado tenga las facultades, por ejemplo, para abrir la cuenta al trabajador que vive de su salario. Pero yo sí estoy de acuerdo de que existan herramientas para, por ejemplo, grandes empresarios como Lux, quienes fugan capitales, quienes evaden impuestos. Entonces, efectivamente, esa información pueda ser pública. Es más, yo, por ejemplo, soy de la idea de que uno podría, por ejemplo, plantear la apertura de los libros de contabilidad de las grandes empresas, porque yo que soy abogado sindical y estoy en negociaciones colectivas, sé que muchas veces se utiliza el argumento de que hay pérdidas, de que hay de todo tipo, para después decir que los salarios no pueden aumentar. Entonces, obviamente, y de hecho, en el ámbito sindical hay una facultad que es la entrega de información contable a la empresa, que sigue siendo restringida, pero es un aspecto esencial. Entonces, y quiero terminar... No, pero el servicio de puestos eternos constantemente te está llamando a revisión. Pero por eso, pero a eso voy. Que esa, existe el secreto bancario, existe la imposibilidad, por ejemplo, de meterse a los libros de contabilidad de la empresa, es una cuestión que existe. Y eso, muchas veces, es lo que sustenta el argumento que tienen las grandes empresas, los poderosos en Chile. Ojo, no nos confundamos. No estamos hablando del ciudadano que es y el trabajador que vive su salario. Estamos hablando de políticos, de jueces, de empresarios. Pero en eso yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, que no se puede tratar de la misma manera a un político, a un juez, a un gran empresario, que a un trabajador y común y corriente. Y con esto cierro. Yo creo que hay mucha hipocresía también. Porque, claro, cuando se habla de la información financiera de, por ejemplo, la persona que está endeudada, claro, las grandes empresas, los bancos, exigen que existan leyes que permitan que los bancos tengan la mayor cantidad sobre la información financiera de las personas para no entregarles créditos, por ejemplo. Pero cuando les toca a ellos, cuando ellos son los que tienen que entregar la información, cuando ellos tienen que abrir sus cuentas, cuando ellos tienen que abrir, por ejemplo, los libros de contabilidad, ponen todo el grito en el cielo. Entonces, ¿por qué están tan interesados en defender este tema? Ese es el punto que yo quiero... Espancho Rego. Bien, lo primero es que hay que felicitar al señor Paredes, porque en dos años y medio es la primera vez que logra meter una en la agenda pública. Y viene lesiando con el termito del secreto bancario y articula a todos los parlamentarios y el oficialismo. Y después de dos años y medio se ganó un sueldo, por lo menos. El problema es que le hemos pagado ya como 20 sueldos, 30 sueldos. Entonces, debería devolvernos la plata ese muchacho. Acá lo que me suena a mí cuando hablamos de secreto bancario es... ¿Se acuerdan de la frasecita delincuente se le acabó la fiesta? Esa era nuestra. ¿Se acabó la fiesta la delincuencia? Parece que no, parece que creció la delincuencia. Cuando me hablan del secreto bancario para perseguir al crimen organizado, lo que yo escucho de verdad es un político mintiéndome. Y me está mintiendo, descaradamente, porque está diciendo que con el secreto bancario vamos a hacer caer al crimen organizado. Y eso es mentira aquí y en la que de la GIE. Lo peor de todo es que esto es populismo penal. Levantado por un gobierno de ultraizquierda que le quiere más atribuciones al Estado para intervenir en la vida privada a las personas. Porque créeme, Gonzalo, que esto de aprobarse no va a caer en ningún otro compadre del crimen organizado. Yo no tengo idea de cómo funciona la práctica del crimen organizado, cómo se pagan, pero lo que sigue es toda esta serie. Yo le levantaría el secreto bancario al comedor popular este de... De Día Francia. A la radio. Pero por lo que uno entiende es que los muchachos que trabajan en el crimen organizado, estas bandas delictuales vinculadas al narcotráfico, a la extorsión, a las bandas internacionales, se mueven con plata en efectivo. Y después blanquean a través de empresas... Sorecito blanco y pum. O sea, maletín, maletín. Maletín. Fabián, hablaste todo lo que sí que es el silencio. No, con ingenuidad, pero si sabemos que el narcotráfico es un gran negocio que se mete en todos los... Entonces va a guardar silencio, después va a hablar... No digas cosas tan ingenuos. Me digas que es tan ingenuo. Es que es algo importante. Es que es algo importante. Es que... Dele, dele, dele. Poco está. Entonces acá lo relevante es entender que estamos frente a una mentira del gobierno. Si aprobamos el secreto bancario y se meten en las cuentas de las personas, porque vamos a caer todo, acá no va a tener ninguna banda de narcotráfico que caiga por esta materia. Ninguna. Acá el gobierno nos está mintiendo. Acá la izquierda radical nos está mintiendo. Y el objetivo sí es político. Porque quieren a través del Estado, del gran hermano, controlar la vida de los particulares. Controlar la vida de las personas. Porque para algunos podrá ser no tan relevante la cuenta corriente, pero es parte de mi privacidad. Yo no tengo por qué autorizar a una manga de burócratas, sobre todo al servicio puesto interno de Chile, que sabemos cómo ha funcionado. Sí, pero ese dato se lo pueden vender a otra empresa. Sabemos que el servicio puesto interno no es autónomo. Sabemos que depende del Ministerio de Hacienda. Y de Luis Hermosilla. Sabemos que se ha metido Luis Hermosilla en la desigualdad. Sabemos que Luis Hermosilla ofreció mojar gente del servicio puesto interno y de la Comisión de Mercado Financiero. Sabemos que cuando el servicio puesto interno tuvo que actuar en Chile por una grave crisis de financiamiento ilícito de la política, que hizo el servicio puesto interno por telefonazo, se cagaron. Y se quedaron callados. Y no metieron ninguna querella. ¿A esas personas a ustedes le quieren dar el poder de meterse en su bolsillo corriente? Ni loco. Ni loco. Ni enfermo. Con la izquierda nunca hay que confiar. Porque lo que quieren es meterse en su bolsillo y en su familia. Abuelo, abuelo. Abuelo y querimos. Sí, mira. Yo creo que en realidad esta es una discusión hipócrita. Creo que concuerdo con Pancho. Esto es un volador de luces del gobierno como tantos otros. Fíjate que yo recuerdo el caso, por ejemplo, de las luminarias. Salud a Daniel. Platas pagadas en efectivo. En Chillano, un señor que lo siguieron. Pero te llegan con una bolsa de basura con 10 palos, 20 palos, 30 palos. Esto era, no me acuerdo, 300 millones. O sea, las coimas que pagaban, en el caso de las luminarias, eran en efectivo. Mucha plata y que hicieron el seguimiento y encontraron la plata. Y eso ha pasado, no sé, Torrealba tenía plata en efectivo, no tenía la plata de depositar en sus cuentas. Las maletas de los Kirchner. Las tenía. Que pasaban sobre de un millón de pesos, eso está reconocido. El sobre. O sea, tú dices que esto lo conoces por las series. Yo lo conozco por las noticias que da la prensa. y he visto toda la información respecto al caso Terrealba, el caso de las luminarias y ahí no hay cuentas corrientes de por medio. Acaba de haber un grupo de empresarios que cayó porque con maldines, envió ios. Exacto. 200 millones de pesos. Efectivo. Entonces, yo creo que es mentirosa esta discusión. Creo que efectivamente la minuta del gobierno es patética porque no va a resolver, tal como decía Pancho, no va a resolver el problema. Pero yo diría, ok, pongámonos en la perspectiva que dices tú, Gonzalo. Que el presidente, el primero en abrir la cuenta de la República sea el presidente de la República y su familia. Los candidatos también. Su papá, su mamá, etc. Senadores, diputados, las señoras. Pero partamos por el presidente de la República. es abrir la cuenta y un pelito. Pero de inmediato. Y segundo, el test de drogas. O sea, la cuenta y el pelito. ¿Por qué el tema del narcotráfico, el crimen organizado está circuncrito solo al tráfico de plata, digamos, al blanqueo, etc. ¿Por qué no hacemos todo junto? Ok, con las autoridades, partamos por el presidente de la República, examen de pelo cada seis meses y los ministros, los subsecretarios, etc. El parlamento, todo el mundo. Y le abrimos el secreto bancario. La abuela dijo algo hoy día, muchachos, parece que pateó el tablero, ¿no? A ver, muéstrame por favor, declaración de Pamela Giles. La abuela, a ver, póngala. La ciudadanía tiene el derecho saber si tenemos un presidente de la República, ministros, autoridades de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, que consuman drogas, en cuyo caso tienen evidentemente un dealer y una relación con las bandas de narcotráfico del país y difícilmente un presidente de la República que consume drogas, unas autoridades que son consumidoras de drogas, van a poder combatir el narcotráfico puesto que están secuestrados por ella. Empieza la discusión de este proyecto. Aguántame un poco, Gonzalo. ¿Escucharon la declaración de la abuela, muchachos? Un presidente que consuma, que tiene un dealer que está cooptado. Providente, y no, yo te aseguro que si le abrimos la cuenta corriente al presidente de la República que consume, un presidente hipotético, un presidente imaginario, un presidente imaginario, de un país imaginario, de una coalición de un frente amplio imaginario, etcétera, todo imaginario. Entonces, decimos, ese presidente, ¿ustedes creen que al dealer le paga con un cheque una transferencia? No, eso va a ser en efectivo. Pancho, perdón. ¿Le dio un examen de droga, el presidente? En su momento, ¿cuál se hizo? El que hubiera seis días. Dorina. ¿Por qué? El que le mostró en el debate, en una entrevista. Mira, yo creo que este proyecto se pone en tabla mañana en la Comisión de Gobierno Interior. Se va a empezar a discutir y vamos a ver cuál es la reacción. Aquellos parlamentarios que cacarean por el tema del secreto bancario, ¿qué van a hacer respecto al test de droga? Sobre la narcopolítica, acá, declaraciones de su rival, Claudia Pizarro. Alcaldesa Pizarro dice si existe la narcopolítica en Chile. Coincido con Evelyn Matej. Bueno, pero ya me lo decía, fíjate, una de las invitadas de Sin Filtro la semana pasada me decía, miren, presten atención a todos estos candidatos a concejales que no los conoce nadie y te están montando rancheras, fiestas, canastas familiares. ¿De dónde viene esa plata? El candidato de San Ramón. Alcaldesa de La Pintana afirma que denunció casos de narcopolítica y no pasó nada. Claudia Pizarro señaló haber entregado los antecedentes a Constanza Martínez, quien acaba de dejar Delegación Metropolitana para su vicepresidente, decía en relación con una persona que financia a algunos políticos, un personaje que ha estado vendiendo municiones a delincuentes y Constanza Martínez parece que no hizo nada, pero tiene un sucesor, ¿no? ¿Dijo algo Durán? A ver, ¿qué dice Durán? Ahí está. Delegado Durán revela que desconocía antecedentes entregados por Pizarro sobre financistas y narcotráficos. O sea, estamos todos en la movida de luchar contra el narcotráfico, la narcopolítica, abrir las cuentas bancarias. Te entregan documentos y nadie sabe nada.